de los espectáculos. Bueno, ya hemos llegado a la sección de los espectáculos con mi compañera Monse González. Muy buenas tardes, Monse, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a Mayden y un gusto de estar aquí contigo en este espacio de los espectáculos. Te platico rápidamente el tema. Sí. Pues bueno, resulta que eh ya se lanza de nuevo la a la plataforma de streaming eh rebelde pero ahora en forma de serie donde va a participar el hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer que viene siendo pues uno de los protagonistas representando a Miguel Arango en la versión mexicana. Bueno pues resulta y resalta que a ese niño pues porque literal así lo como lo describen la producción tiene mal comportamiento con todo el staff de producción con el incluso el elenco y está a punto de tener un pie afuera de la serie Mayrani. ¿Qué tal? No va a participar. Bueno, está a punto de que no vaya a participar afuera. Pues que se comporte este niño, oye. Pues sí, ya está grande aparte de los papás tan talentosos que tiene y esta oportunidad no aprovecharla, creo que pues bueno, es un desperdicio. Pero ¿qué te parece si vamos con la información para conocer más detalle? Sergio Mayer Mori recibió un ultimátum por parte de los productores de la nueva versión de Rebelde, ya que durante las grabaciones ha mostrado un mal comportamiento y es conflictivo. A principios de marzo, Netflix sorprendió a todos sus usuarios a través de las redes que anunció que este 2022 se estrenará la nueva versión de Rebelde en formato serie, misma que tendrá entre sus protagonistas a Sergio Mayer Mori, de 23 años. Sobre el actor, una persona que trabaja en la producción del proyecto, nos contó que este recibió un ultimátum por parte de los productores y la empresa, debido a que durante las grabaciones ha mostrado mal comportamiento y es conflictivo. Así es, dieron la noticia el pasado primero de marzo, pero la realidad es que el proyecto tiene más de un año confirmado. Iniciaron las grabaciones en marzo del 2020, sin embargo, por la pandemia las pausaron por seis meses y posteriormente la retomaron. Netflix ha tenido mucho éxito con series juveniles como Elite y Control Z. Además, se sabe que este nuevo proyecto ha sido muy famoso y aclamado. Quisieron hacer una versión con actores de diferentes países para pescar a nuevos públicos de otros lados, y al igual que la versión original y la de Pedro Damián, se convierta en una sensación. Efectivamente, y para dar más expectativa, ya dieron a conocer a los jóvenes protagonistas. Casi todos son actores poco conocidos, pero muy talentosos. Las grabaciones se han llevado a cabo en el gran hermetismo en los estadios Churumusco, en la Ciudad de México, para evitar que se filtre cualquier información. Todavía no está del todo terminada la serie que están haciendo en la plataforma de streaming de Rebelde, pero cuando haya más información vamos a tener más detalles a Mayrani para poder, pues ahora sí que deshilar poco a poquito cómo va a estar esta serie y los personajes que, como ya lo comentamos, no son muy conocidos, pero pues bueno, van a estar representando a los actores mexicanos que pues dieron el boom aquí en México y también en Gran Parque, bueno, en todo Brasil. Bueno, pues estaremos muy al pendiente, Monse. Así es, y con más temas de los espectáculos, te comento también que Fernanda Castillo, mejor conocida como Mónica Robles, por su papel en El Señor de los Cielos, ya es mamá, pero lo importante de esto es que sus rasgos de ella cambiaron bastante, a pesar de del embarazo, muchas personas, bueno, cada etapa es diferente, ella sí se dejó ver totalmente al natural, como es muchas artistas y cantantes, pues usan filtros, tratan de maquillarse más, pero ella no se dejó ver tal cual es con su pequeño Liam. Vamos con la nota. Fernanda Castillo luce irreconocible con drástica transformación y dice la cara de Liam al verme. La actriz también enterneció en redes sociales al posar desde la playa con su hijo Liam. Fernanda Castillo no deja de presumir en redes sociales su faceta como mamá y lo amorosa que es con su hijo Liam, pero ahora acaparó los titulares al aparecer completamente irreconocible con drástica transformación mientras le hacían un retoque a su cabello. Fue a través de su cuenta de Instagram que la estrella de televisión compartió una serie de imágenes en las que se puede ver su paso a paso cómo modificaron su rubia cabellera, señalando que ya le hacía falta un cambio. Gran día, qué felicidad, retoque urgentemente, comentó la actriz, quien impactó al destapar la graciosa reacción que tuvo su hijo cuando la vio con el papel de aluminio en la cabeza. No les puedo explicar la cara de Liam al verme así, destacó la actriz. Bueno, pues bueno, es lógico que después de que hayas dado a luz, pues tu rostro cambie rotundamente y pues bueno, está muy feliz con su bebé, aparte de que luce guapísima con su nuevo cambio de look, como lo podemos ver, se pintó el cabello todavía más güero, ella era güera en el Señor de los Cielos, perdón, y pues bueno, ahorita ya más güera, se ve guapísima aún así, pero vamos con más temas de los espectáculos, seguimos en el boom de la plataforma de streaming con la serie de Luis Miguel, se acaba de infiltrar precisamente, bueno, no de filtrar, sino ya el pasado capítulo, donde Cristian Castro aparece en la serie de Luis Miguel y se comenta de que el sol sí tuvo problemas, pues bueno, ahí con con el hijo de Verónica Castro, Mayrani. ¿Qué tal? Oye, se está poniendo buena. Se está poniendo buena la serie, pero vamos con la cápsula para conocer más a detalle sobre el enfrentamiento que tuvo Luis Miguel con el hijo de Verónica Castro. El tercer capítulo de la serie de Luis Miguel muestra El sol tenía celos del autor No podrás. Durante el tercer capítulo de la segunda temporada de Luis Miguel la serie, los seguidores del sol pudieron ver que, según el melodrama, la rivalidad entre el protagonista y Cristian Castro eran real. A principio de los 90, el hijo de Verónica Castro sacó el sencillo No podrás y se colocó en los primeros sitios de popularidad. En la serie de Netflix, la canción se llama No lo harás y el cantante Cristian Valdés tome el apellido de Manuel el Loco Valdés, padre de Cristian Castro. En esta época había muchas comparaciones entre Miki y Cristian, lo que se ve reflejado en la serie de Luis Miguel. Pero más allá del escenario, ambos cantantes tienen otra razón para no llevarse bien. Aunque en el tercer capítulo no aparece la razón, la discordia se dio por una conductora cubana, Daisy Fuentes. Daisy fue novia de Castro y después de Luis Miguel, el hijo de Lavero contó en el programa, yo estaba saliendo con Daisy Fuentes y me decepcionó porque vino realmente a meterse y eso fue lo que nos distanció. Hasta el momento se desconoce si este episodio en la vida de los cantantes se abordará en la serie, pero tampoco se puede descartar. Bueno, pues ahí ya vimos las imágenes. No se pierdan la serie de Luis Miguel que se está poniendo muy muy buena y pues ya vimos ahora sí que sí tuvo una rivalidad con Cristian Castro, no precisamente por la carrera musical, llevo un poco de ello, pero fue pues por un amor que tuvieron ahí en común. ¿Qué tal? De amoríos, de amoríos, qué bárbaros. Pues aquí con la información del mundo del espectáculo, nos vemos esta mañana.